...y los investigadores participan en proyectos con instituciones y centros de investigación. Se trata de dos etapas diferentes de un mismo proceso, cuya finalidad es asegurar que ninguna persona carezca de lo indispensable para vivir dignamente y desarrollar su potencial. Esta fue la lógica detrás de la transformación del programa Oportunidades en Prospera, que ahora incorpora becas de educación superior y proyectos productivos para superar la situación de pobreza. En 2012, de acuerdo con datos de Coneval, siete millones de personas se encontraban en pobreza extrema alimentaria. Por ello, en 2013...